La Procuraduría General de Justicia desmantela banda de secuestradores implicada en por lo menos siete homicidios y un sinnúmero de levantones. El PAN anuncia la toma de San Luis con una estrategia partidista de posicionamiento de sus candidatos. Afirma a Protección Civil de la capital que el 100% de las estancias infantiles están en regla. El Ayuntamiento soledense se lava las manos en atraso de obras del Río Santiago. El candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Capitalina, Juan Sánchez Ramos, protesta por parcialidad de medios impresos en el proceso electoral. Se sorprende diputada federal por regalote aprobado en la Cámara de Diputados. Amaga delegada de gobernación con ceses fulminantes de funcionarios federales que desvíen recursos o tiempos en campañas electorales. Universitarios quieren participar en designación de directores de facultades y escuelas. Es viernes de la Noticia con Humor en la Nopalera de Rubén Zapata. Este fin de semana intensa actividad de las selecciones mexicanas de fútbol. La Nopalera de Rubén Zapata.